Soy Ana Clara Manzano, tengo 21 años, soy representante de las paredes. Estoy feliz y muy contenta de poder representar al distrito en el que vivo y más que pedirles que me acompañen, sepan que yo los voy a poder acompañar todo este año. Las expectativas para este año no están centradas en ganar, sino en aprovechar todo el año para trabajar en el distrito. Por ahí muchas veces nos olvidamos de que no es importante la corona departamental, sería un plus, sino que todas ya hemos ganado las 18 candidatas siendo reinas de nuestro distrito. Al distrito de las paredes le deseo feliz vendimia y buena cosecha para este año.